Hola, soy Andrés, estamos en la rodadora, estamos en la televisión de Cómo Atrapallar Coriris. Hola, yo estaba jugando con la burbuja y hacía un coriris, porque se ve y porque está en el cielo. Y porque juego con ellas, cómo atrapar a Coriris. Esperamos en la rodadora. Bye, bye.